Yo grabé dos canciones de Rame en un libro de Cristo porque es mi niño de Rame, no el que tuyo. Ese aplauso para mi gran hermano Rame de Rame. Rame de Rame de Rame, hermanos, ayúdame. Y me sigo. Guárdalo siempre en tu linda hermosa, guardalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en toda tu vida. Te lo regalo con mucho amor. Y te lo regalo con mucho amor. Y te lo regalo con mucho amor. Y te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre, mi linda hermosa, guardalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en toda tu vida. Te lo regalo con mucho amor. Te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre, mi linda hermosa, guardalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en tu corazón. Guárdalo siempre en toda tu corazón, guardalo siempre en toda tu vida. Y te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en tu corazón, guardalo siempre en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!